El presidente de la república, Luisa Binader, ha salido a Guyana para un hecho precedente en nuestro país, pues para establecer relaciones diplomáticas con esa nación. De acuerdo al comunicado que han emitido las autoridades gubernamentales, pues Binader despegó a las 9 y 23 de la mañana del día de hoy en el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia Guyana para comenzar las, establecer relaciones diplomáticas. Pero antes de que el presidente partiera a Guyana, y la imagen ya ustedes la están viendo en pantalla en el día de ayer y ha sido noticia en República Dominicana, está en las redes sociales como Top, es decir, que usted busca las tendencias en Twitter de manera muy específica, va a encontrar Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, quien en el día de ayer el presidente de la república, Luisa Binader, pues comunicó que le ha pedido, eso fue y lo dijo el propio presidente de la república, le ha pedido a Vargas Llosa que acepte la nacionalidad dominicana. Y toda esa información pues ha generado una serie de comentarios, de reacciones, pero Mario Vargas Llosa es un escritor reconocido, laureado, los que hemos leído y los que seguimos su trayectoria, recordamos lo de la fiesta del Chivo, que es una de las obras que precisamente relatan la época de Trujillo. Es una novela que relata la época de Trujillo en la República Dominicana y que de hecho muchos alababan hasta el momento en que Mario Vargas Llosa, ya podemos bajar aquí, de que Mario Vargas Llosa escribió cuando salió la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional un artículo en el periódico El País. Para ese tiempo, uno de los hijos de Vargas Llosa fungía en la República Dominicana como representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y precisamente se generó todo este debate porque Mario Vargas Llosa pues hacía una comparación, un símil, de que lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional al determinar la desnacionalización de unos 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana, es decir, que el Tribunal estableció que personas que nacieron desde 1929 hasta el 2010, hasta el 2007, cuando se puso en vigencia el libro de extranjería por parte de la Junta Central Electoral, pues no les correspondía la nacionalidad dominicana. Los informes que hasta ese momento se manejaban de acuerdo a la encuesta que se había hecho en la República Dominicana, los datos por los cuales se partía, pues hablábamos de una aprobación de más de unas 200.000 personas que estarían siendo afectadas por esa decisión y justamente por toda esa condición de apatridia que estableció la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, Mario Vargas Llosa escribió un artículo en el periódico El País cuestionando esta disposición en el Tribunal Constitucional. Él se sumó a las tantas voces que en ese momento, pues reclamaban esta disposición que hasta el día de hoy nosotros seguimos cuestionando por parte del más alto tribunal de la República Dominicana, que violando todos los derechos y el reconocimiento de derechos de una población nacida en nuestro país, pues les despojó así por así de una nacionalidad que ya les correspondía. Porque la Constitución Dominicana ha establecido el Jus Soli o el Jus Sangri como mecanismos para adquirir la nacionalidad y en el día de hoy permanece esta calidad dentro de nuestra Constitución, es decir, el Jus Soli y el Jus Sangri son las dos maneras de adquirir la nacionalidad en República Dominicana. Lo que sí quiero en este momento es hacer una reflexión respecto a esta disposición del Poder Ejecutivo porque también ayer, y es una discrecionalidad que tiene el Presidente de la República, es una facultad que tiene de otorgar la nacionalidad privilegiada, de hecho en estos casos se hacen para empresarios, para gente que van a aportar y Mario Vargas Llosa pues ha dicho que va a pasar una temporada en la República Dominicana, hay que ver los planes que traen consigo y que motivan al Presidente de la República precisamente, además de sus aportes y su vínculo con la República Dominicana, más allá de ese artículo que es al que todo el mundo ha hecho referencia, hay que ver qué más va a tener Vargas Llosa. Yo quiero tomar este escenario precisamente para recordar también al Presidente de la República y a las autoridades que al menos ese grupo de personas que fue afectada por la sentencia 168-13, que se creó la ley 169-14 para dar respuesta a esta decisión de desnacionalización que dispuso el Tribunal Constitucional, a las personas que se acogieron al plan de regularización especial creado para la población, el grupo B, porque la ley los dividió en grupo A y grupo B, que el grupo A eran las personas que ya tenían documentación y que por la disposición del Tribunal se les iba a anular su documento de identidad y el grupo B, que son las personas que nacieron en la República Dominicana pero que no se habían inscrito, no estaban inscritas en el registro civil por las diferentes trabas que se han estado presentando a lo largo de los años, pues estas personas que se acogieron al plan de regularización especial, para ellos se emitieron al menos dos decretos. Uno, cuando antes de que el Presidente Danilo Medina ya saliera del poder, emitió un decreto en el cual otorgaba la nacionalidad a unas 700 personas. Luego, cuando llegó el Presidente Luis Abinader, emitió también un decreto reconociendo la nacionalidad de un grupo de unas 50 personas. Al día de hoy, estos dos decretos que ha emitido el propio Poder Ejecutivo no se han materializado, es decir, que esas personas que fueron, se les reconoció, se les restituyó la nacionalidad dominicana, al día de hoy no gozan de ella. Y yo quisiese que esta disposición que el Ejecutivo ha tomado, que no es la primera porque ya ha emitido al menos 11 decretos otorgando la nacionalidad privilegiada en lo que tiene de gestión de gobierno Luis Abinader desde el año 2020 a la fecha, pues que esos decretos que el Presidente ha emitido, la nacionalidad que nosotros la apoyamos, la reconocemos, la valoramos, no la cuestionamos, que ojalá también esto sirva de base para que estas personas que ya hace más de dos años están reconocidas, que tienen esa disposición por decreto para que accedan a la nacionalidad, pues se les sea efectivo que el Ministerio de Interior y Policía, pues ponga y los llame para que hagan todo el procedimiento y se les otorgue su documento de identidad que los certifique como dominicanos. También a los otros de ese mismo grupo que tienen la documentación vencida porque el Ministerio no ha hecho más nada desde que llegó la administración de Luis Abinader, una forma un poco de desconocer un proceso de solución a la situación que se generó por la sentencia 168-13, pues ojalá que el Ministerio de Interior y Policía y el gobierno en sentido general, el Comité Nacional de Migración, que es donde están todos los organismos y se toman las decisiones al respecto, pues aborden este caso y puedan dar respuesta. Pero no solamente esto, en el día de ayer leí el tuit, por ejemplo, de María Naristi Capitán, que es la jefa de redacción del periódico Hoy, hablando que su madre tiene 50 años en República Dominicana y ella está agotando su procedimiento para adquirir la nacionalidad y todavía ella no lo tiene. Y como ella hay otras personas de otras nacionalidades, no solamente los descendientes de haitianos o hijos de migrantes haitianos en la República Dominicana, hay de otras nacionalidades españoles, franceses, de otras que tienen años en la República Dominicana, que han trabajado, que han dedicado su tiempo a formar en esta patria, que han procreado hijos, que han tenido desempeño tanto en instituciones gubernamentales como privadas y que para ellos también acceder a la nacionalidad, que es una serie de requisitos que se tienen que cumplir, tienen muchas trabas. Entonces, así como el Poder Ejecutivo, y vuelvo y reitero, reconocemos que es una facultad que tiene, que es un poder que le da su condición de dirigir la nación, puede hacerlo a modo discrecional, tomar esta decisión, pues también que para esas otras personas que en República Dominicana tienen años intentando acceder a la nacionalidad y cumpliendo los requisitos, porque no estamos hablando de personas que no cumplen los requisitos, estamos hablando de gente que cumple los requisitos establecidos por las normas en nuestro país y que al día de hoy se les dificulta acceder a esta nacionalidad. Así que yo creo que con todo este debate que ha surgido nuevamente, o que ha surgido ahora a raíz del otorgamiento de la nacionalidad a Mario Vargas Llosa, porque en los otros casos no ha ocurrido, de hecho el asesor del Poder Ejecutivo, el señor de Bengochea, recordamos que el presidente le otorgó la nacionalidad, o sea que, y no hubo cuestionamientos, porque obviamente él no había escrito, no tenía una situación que generara crispación en la sociedad, pero más allá de eso, básicamente han agotado los procedimientos que una vez surgen este tipo de casos y se le otorga la nacionalidad a otros artistas, Ricardo Montaner y unos cuantos más que han venido a la República Dominicana, se les ha otorgado la nacionalidad, que vuelvo y reitero, que es una facultad que tiene el poder, una discrecionalidad que tiene el poder ejecutivo, y que en el caso de figuras como Mario Vargas Llosa, que es un premio Nobel de literatura, es una personalidad, es un hombre, un literario, un humanista que ha aportado en muchos aspectos, no solo a la República Dominicana, es a Latinoamérica, y que de hecho su relación con el país datan desde hace más de 35 años, es decir, que tiene historial para hacerlo, pues también se toma en consideración para esas otras personas que siguen luchando, que buscan de que el poder ejecutivo, de que las instituciones del Estado Dominicano les reconozca esta nacionalidad que se les otorga, porque la gente, algunos indican, bueno, y por qué se le otorga la nacionalidad, es probable que usted se lo esté preguntando, por ejemplo, en el caso de Mario Vargas, o no pongamos el de Mario Vargas Llosa, pongamos el de Ricardo Montaner, o el de Mauricio Bengochea, que es la otra persona que se le dictaminó, los derechos y las facultades de las que gozan una persona nacionalizada dominicana, pues es muy positivo, en el sentido de que no se pagan los mismos impuestos, hay un tema de protocolos y procedimientos que se tienen que agotar para algunas cuestiones, que si usted es dominicano, pues básicamente no tiene que recurrir a ellos, porque en el aspecto también de la inversión, ustedes se van a encontrar casos que hay países donde se les otorga la nacionalidad privilegiada a muchos empresarios, y en República Dominicana hay varios empresarios también con esa condición, que vienen con la disposición de invertir a un país, y lo que traen de forma de inversión, la ganancia que va a tener el Estado en ese sentido, pues el Poder Ejecutivo decide, bueno, sí, vamos a otorgarle la nacionalidad porque es una persona que está cumpliendo los procedimientos. Recuerden que hace unos meses, hace poco tiempo, hablábamos de unos casos de algunas personas de los Países Bajos, que estaban en República Dominicana y vinculados a redes de criminalidad organizada, y que vimos que tenían la nacionalidad dominicana. En caso de alguno, pues obviamente agotaron un procedimiento y probablemente se acogieron en la parte de inversión en tema de empresas, porque vuelvo y reitero, si usted llega a un país y tiene las condiciones económicas, y no solamente económicas, si usted va a aportar también en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la educación, en el ámbito del deporte, cualquier aporte que usted vaya a hacer a esa nación a la cual usted llega, pues el Ejecutivo de esa nación o las autoridades entienden que sí, que se les debe otorgar esa nacionalidad y usted accede a ella. Cada país tiene sus protocolos y mecanismos para adquirirse y ya es básicamente agotarlo. Lo mismo ustedes ven en el caso de los dominicanos que están en Estados Unidos o en España. Usted tiene, se toma un tiempo de residencia, su residencia legal, luego de dos años, cinco años, dependiendo el tiempo que tenga, usted aplica a esa nacionalidad y el estado al cual usted le está solicitando esa nacionalidad, simplemente evalúa su documentación, evalúa sus, la, la, de que si usted tenga raigo o si usted efectivamente se identifica con esa nación y accede a la nacionalidad. Es decir, que para nosotros, como compartimos isla con Haití y el tema de la migración con Haití, el tema de los migrantes y todo lo que ha implicado la presencia de haitianos en la República Dominicana, pues lógicamente al momento de hablar de nacionalidad, al momento de hablar de documentación, genera mucha preocupación porque, y es válida, o sea, la gente se pregunta, bueno, ¿se va a otorgar nacionalidad a todo el mundo? No, o sea, cada estado tiene un filtro para el otorgamiento de la nacionalidad, cada estado tiene las reglas y los procedimientos para que se pueda acceder a la nacionalidad. Ahora, lo que sí uno va a cuestionar siempre es que cuando se vayan a tomar esas decisiones, que no se hagan en base a criterios discriminatorios, en base a criterios de clasificación, en base a criterios de importantizar a una persona por encima de otra, vamos a decirlo en ese contexto. Entonces, yo creo que ahí es que radica parte de las críticas o acciones que también se toman en consideración cuando surgen informaciones como esta. Pero son atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, es facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Es positivo porque que República Dominicana aparezca a nivel internacional en términos diplomáticos configurando un premio Nobel, en este caso de literatura, pudiese ser de otro renglón de premio Nobel y que tenga la nacionalidad dominicana. Pues definitivamente eso es un plus. En términos diplomáticos es positivo para la imagen del país y también lo pone en la mirilla internacional, porque cuando ya se vaya a hablar de él, pues al momento de registrar su biografía, pues se va a decir Mario Vargas Llosa, peruano, que tiene también, tengo entendido, nacionalidad española y dominicana. Pues obviamente estamos en el radar en términos diplomáticos. Y creo que Abinader al tomar la decisión no lo hizo a la ligera. Sus razones y sus motivos deben de tener y que deben ser bastante fuertes porque el presidente no es ignorante. El presidente conoce... Salimos. Seguimos en el aire. Ah, perfectísimo. Gracias. El presidente conoce las implicaciones de esta decisión. Entonces es básicamente lo que vuelvo y reitero que nosotros aquí abogamos y hablamos y quise tomar esta decisión de pie de amigo para recordar que también hay una población que ya una vez estuvo en el ojo internacional por la disposición del Tribunal Constitucional y que el Estado Dominicano junto con las autoridades buscaron de modo salomónico de salir de esta disposición que afectó tanto la imagen de República Dominicana porque la afectó muchísimo y de hecho el país tuvo que contratar lobistas internacionales, tuvo que hacer una gran inversión en términos diplomáticos para recuperar la imagen país de cara a esa decisión que dio el Tribunal Constitucional en el año 2013. Entonces que estas mismas personas que en el año 2013 fueron despojadas de la nacionalidad y que en el 2014 se creó el mecanismo para que se pueda acceder a ella o restituirle la nacionalidad a estos hombres y mujeres que fueron despojados de ella, al día de hoy no se ha dado un cumplimiento efectivo. Entonces esto quiero también traerlo a la memoria y los casos de otros cientos de ciudadanos extranjeros o decenas de ciudadanos extranjeros que han agotado y están agotando el procedimiento también para la adquisición de la nacionalidad dominicana y que al día de hoy pues no la han podido hacer porque como se dice en el web popular se la ponen en China. Entonces el tema de eliminar la burocracia, el proyecto de burocracia cero que ha dicho el gobierno yo creo que también se debe tomar en consideración en este tipo de casos sin violar el procedimiento porque en eso vamos a ser siempre enfáticos. No es que se está pidiendo que se viole la normativa, que se viole las leyes, que se viole los protocolos, no. Es básicamente que se agilicen y que se trabajen en base a estos mismos procedimientos establecidos y que se les dé una respuesta porque de hecho Marian decía en su tuit en el día de ayer y tengo que hacer énfasis en esa parte de que su madre no tiene la nacionalidad y corre el riesgo de que la echen del coro nacional. O sea, porque hay una disposición del Ministerio Administrativo, del Ministerio de Administración Pública de que en el Estado no pueden estar nombrados como personal fijo. Es decir, no puede estar en nómina fija una persona que no es ciudadana dominicana. Es decir, que una persona que es extranjera solo puede estar por contrato en una institución pública y en el caso de ella, que es una mujer que ha sido, que ha trabajado y tiene 50 años en la República Dominicana, pues corre el riesgo de que sea despedida de una institución a la cual ha aportado porque no ha podido acceder a la nacionalidad. Hacemos una brevísima pausa, señor director. Al regreso entonces comentamos otros temas de interés nacional.